Hola, ¿qué tal, amores? Bienvenidos a un nuevo video de MarTV. Vamos a hablar de lo que fue el capítulo 59 en Reto 4, Elementos. Vimos que los rosados y los morados ya están en el inframundo. Para este próximo lunes, los celestes, azules y rojos se enfrentarán en un reto de fuego. El ganador se irá directamente a la aldea y el perdedor se irá directamente al inframundo, los dos perdedores. La competencia estará hecha por tiempo, si el que haya hecho la prueba en el menor tiempo posible, será el vencedor de esta prueba. Ya Reto 4, Elementos está en su reta final y se ha filtrado mucha información, según los spoilers. Los perdedores serían los celestes y que en el reto de eliminación lo perderá Luz y Maravilla de los rosados. Y también Alexis de los celestes. Y estos dos serían los que abandonarían Reto 4, Elementos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme saber en los comentarios.